Hola, muy buenas a todos. Aquí estamos con la tercera parte de la feria siniestra Dark Carnival. Bueno, está un poco tocado desde la anterior parte. Pero bueno, ya estoy recompuesto nuevamente. Vamos a coger... Bueno, nada, vamos para allí. Vamos allí, ya está. Bueno, bueno, empezamos con llantos ya. Ahí va. Vamos a ver, ¿eh? Que estaba cargando. Eso, tú pasa de mí. Toma. Hostia, te he llevado. No, pero no hagas eso. Eso no se hace. No la despiertes, hombre. Ahí va, esto está loco para motosierro. Esto está loco para motosierro. Vamos a ver. Toma, te he descuantizado. Vamos para allá, vamos para allá. Carnicería. Charcutería y todo junto. Vamos, toma. Toma. Pero si yo no estoy disparando, ¿eh? Yo tengo motosierra. Yo no he sido. Vamos, vamos. Yo llevo listo un buen rato. Caya aquí, cae aquí. Yo ya tengo. Voy bien empastillado. Vamos, vamos, vamos. Uf. Madre mía, madre mía. No hay nada que yo necesite aquí. Uy, no, no, no. ¿Qué va a traer un compañero? Venga, para abajo. Pero bueno, hombre. Que acá nadie la ayuda. Ah, no me paso, no me paso. Ah, sí me paso. No me paso. Vamos, vamos. No me jodas. Armas. Y mira, ves que me muero. Le damos pues a mí. Un helicóptero. Armas por aquí. Vamos, vamos, vamos. Venga, vamos. A montaña rusa. Ahí va, ahí va. Uy, 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 uy. Vamos, 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 vamos. Ábrete, 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 ábrete. Eso, eso. Ahí va, quemando. Toma, hostia. Ah, no puede pasar. Pasa ya, hombre. Ah. Sí, porque tampoco nos queda otra. Ah. Eso, eso, sigue, sigue, sigue. Ah. ¿Qué me ha detenido? Ah. Eso no me ha gustado como ha sonado. Ah, no puedo mirar para atrás, no puedo ver para atrás. Ah, venga, venga, venga. Que nos puede seguir todo cristo. Toma. Ahí va, pero ¿cómo puede seguir así con la espalda así, hombre? Ah, venga, para adelante. Yo no quería. Ah, hasta luego. Yo desactivo. La desactiva, la desactiva. Vamos, vamos, vamos. No te detengas. Ahí va. Ahí va. Sí, 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 sí. Lo he esquivado, lo he esquivado. Venga, venga. Que ha llegado el refugio. Venga, venga. Bueno, para adelante la punta. Ya, ahí va. Lo he matado, lo he matado. Y estaba lejos. Venga, este, 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 este. Este es el último, el último. Ahí va. Lo he matado. He llegado. Bueno, bueno, bueno. Parte relámpago. Lo hemos hecho, vamos. Me imagino que un tiempo récord. Lo hemos hecho increíblemente rápido. Lo dejamos todo atrás. No sé si fuimos unos cagados o no. Pero bueno, nos hemos corrido hacia adelante sin mirar para atrás. Y nada, bueno. Acá acabamos esta tercera parte de la feria siniestra de Dark Carnival. Y bueno, hasta el próximo vídeo.